Dios Esta es la belleza De estar casi que sola en la casa Y poder poner mi música Sin que me diga Va a esperar su mano O baje de eso que esta hija grita muy fuego Dios Hermoso Mi música Mi música Hermoso ay dios estar en un concierto así en serio ay señor denle like y suscríbanse si quieren que haga un cover de Vanessa no puedo ni hablar y estoy diciendo hacer un cover de ella bueno, en resumen, el pedido no tiene el mínimo sentido comenten si quieren que haga un storytime de mi historia con Vanessa porque es bien labia more than it was worth to sell our souls yeah, right hasta luego que es hermoso que es hermoso